¡Hola chicas! Bienvenidas a un nuevo vídeo. Ya he vuelto de vacaciones, la verdad. Mira, el rojo al final que os dije que me había quemado se me ha quedado embronceado, ¿eh? Se me ha quedado morenito, así que en eso guay, estoy contenta. Y bueno, el vídeo de hoy, tal como estáis viendo en el título, es el haul de rebajas, de algunas cositas que me compré antes de irme. No soy muy de comprar, ya sabéis, que yo de ropa suelo comprar muy poquitas cosas en general porque me da mucha pereza. No sé por qué, siempre estoy ahí rayada con la ropa, que no sé qué. En cambio, con el maquillaje no me pasa enseguida, es como que me motivo con eso. De hecho, el domingo que viene, esperar porque he venido, o sea, porque viene el jueves, entonces lo primero que hice fue editar el vídeo del jueves para que lo tuvierais y hacer un pedido de maquillaje de las rebajas y alguna novedad. Ya lo veréis, el domingo que viene veréis el haul. Pero bueno, hoy es el vídeo de las rebajas que me he llegado a comprar. No sé si en agosto también compraré alguna cosilla o tal. Si os gusta, pues os lo enseñaré. Y bueno, dicho esto, ya me callo y vamos a empezar dentro vídeo. Lo primero que os voy a enseñar es una cosa que me hace mucha ilusión, ¿vale? Y es de Carrefour. Ya sabéis que yo de la talla de pie uso una 42, que en la mayoría de tiendas, de zapaterías, de tiendas normales, rollo, yo qué sé, el Eftis, todas estas, es muy raro encontrar un 42. Entonces yo cuando veo un 42 y que encima sea cómodo, pues claro, yo salto de alegría. Y el otro día, justo como dos días antes de irme a Punta Cana, pues vi estas sandalias. Y es que son preciosas. O sea, me encanta porque nunca había tenido yo unas sandalias. Entonces, fijaos el punto de friqueza que tengo yo, que cuando veo estos zapatos digo, ¡ay, zapatos de chica! Porque siempre voy con deportivas, porque rara vez encuentro zapatos, pues eso, bonitos y tal, para mi talla. Y bueno, me lo he puesto esta semana entera, todas las noches en Punta Cana. Así que imaginaros, porque quería saber si eran cómodos y digo, pues lo estreno y tal. Así que este verano voy a seguir usándolas, pero a muerte. O sea, es que me encantan. Les enseño con más detenimiento, ¿vale? Es de estas que se atan aquí, ¿vale? Y con la crucecita así. Y de alpargatas, rollo, pues eso, rollo cuña, pero sin ser súper cuña, ¿vale? Entonces me hace ilusión porque no, o sea, tenía unas que eran como, bueno, las sigo teniendo, que son como más tacón, también de este formato, pero con esto cerrado y dorado. Que tampoco es que me encantaran, pero es que chica, una no tiene dónde elegir. Y esta es que sí que me parece súper bonita porque es que me ha encajado con todos los looks que me cogí. Porque me cogí un montón de monos, pantalones así como más, pues elegantes, no sé qué. Y es que pegaba con todo, o sea, que yo sé que... Que es que lo voy a seguir usando, o sea, lo voy a usar todo este verano y espero que no se me esdropeen. Pero bueno, valían 30 euros y estaban rebajadas a 20. Por si alguna, pues no ve zapatos de talla grandes, pues que sepáis que en el Carrefour, pues a veces hay. Entonces, pues bueno, quería enseñaroslo, me hacía ilusión. Y ahora pasamos a la ropa. Y es que estaba buscando vaqueros y quería aprovechar en las rebajas a comprar. Y me compré estos vaqueros, bueno, me compré dos vaqueros. Primero, del primar, me compré estos de aquí, ¿vale? Que son de estos claritos, yo no tenía ya, vamos, no tenía ninguno de este color. Es la talla 46, el momjin y costaba... Esto no tenía rebaja, ¿vale? Esto costaba 15 euros. Y son así, ¿vale? De estos que tienen acaban aquí con una vueltecita. Os lo enseño aquí, creo que así se ven mejor, ¿vale? Se ve la vueltecita así. Y bueno, así es como... Como me queda. Y es que bueno, no os lo he dicho porque tampoco... Como que sale cuando aquí me veis, que solo me veis de cara y tal. Pero desde que vine en febrero hasta ahora, pues he perdido muchos kilos. He adelgazado bastante. No sé si fue como el cambio de vida, el cambio... No sé qué fue. Que allí estaba medio apalancada, también la comida. Luego aquí me he machacado en el gimnasio lo que no está escrito. Pero he adelgazado 14 kilos. Y bueno, pretendo seguir pues estando mejor y todo eso, evidentemente. Pero que los pantalones que tenía, pues ahora me van todos súper grandes. Entonces también quería comprarme pantalones porque no me valían. Entonces bueno, ahora mismo tenía antes la 48 y he pasado a la 46. Y alguno de los antiguos que yo llegaba a tener de la 44 también me valen. Así que estoy contenta porque a lo tonto he ido rescatando pantalones que tenía anteriormente. Que me iban pequeños y que los guardé. Pues ahora me valen. Entonces pues bueno, por un lado también estoy contenta de cómo ha ido este año. En Punta Cana eso sí, he engordado 2 kilos. Pero bueno, esta semana me voy a poner las pilas. Pero bueno, es que es lo que tiene el todo incluido. E intenté portarme muy bien, pero es complicado. De Lefty's me compré estas dos cosas. Por un lado, me compré el otro vaquero, ¿vale? Solo me he comprado dos vaqueros por el momento. Y es que, bueno, no sé si os mola en realidad saber vídeos... Yo es que soy igual de color del maquillaje con la ropa en el sentido de que me gusta saber cuántos pantalones tengo de cada color. Cuántos no sé qué. O sea, quiero tener como cierta variedad, pero tampoco una locura de pantalones, ¿sabéis? A mí me gusta usar todos mis pantalones. Yo de normal me los suelo... Los pantalones no me duran muchísimo. O sea, si me los pongo todo el rato, yo en un año o así, yo ya los he aprovechado. Entonces, pues bueno, a mí me gusta ir viendo lo que tengo y tal. La ropa que es así como más mona, que te la pones menos, pues evidentemente te dura muchísimo más. Y bueno, pues no sé si os molaría ver como el ropero ahí o no. Es que no lo sé. Ya me lo decís en los comentarios. En Lefty's me compré este pantalón, este vaquero, que es de este color, ¿vale? Entonces así ya tengo uno clarito y de este color. Tenía que ese creo que sí que lo voy a dar porque me compré en febrero un gris oscuro, pero era de la talla 48 y ese me va ahora mismo gigante. Entonces, no sé si tengo la cosa de quedármelo por si en algún momento volviera a engordar por tener la ropa, pero mi intención no es engordar. Entonces, no sé, pero me va muy muy grande. Entonces, decirme vosotras que hacéis cuando adelgazáis y engordáis. Normalmente os quedáis con tallas súper grandes o las delgadas o las que son menores sí o qué soléis hacer. Dejarme ahí como consejos porque, claro, también, no sé, quizá desánima un poco quedarte con una talla tan grande. Vamos, no por la talla sino por la sensación de decir, joder, ¿qué crees que todavía puedes volver a ese punto? Entonces, bueno, no sé. Dejarme en los comentarios. Eso ya es un poco más como para analizar y ver qué es lo que uno se siente mejor y cosas así. Pero bueno, de Leptis me he cogido este vaquero, también de la talla 46 y de 13 euros estaba rebajado a 8. Y este pantalón sí que llega hasta abajo, bueno, no del todo, pero más abajo que el otro. Este quizá lo que menos me gusta es que es de talla media, ¿vale? No es de las bajas, pero tampoco de la otra que es más alta. Entonces ahí quizá, no lo sé. A mí me dicen que en casa que me queda bien, pero quizá yo un poquito más alta me gustaría el tiro, me sentiría más cómoda. Pero bueno, el pantalón es así. La otra cosa que me pillé de Leptis, esto es de la zona de hombres. Bueno, esta no me la pillé yo, me la cogieron mis padres cuando fueron. Y es esta camiseta de manga larga. Y es que creo que de 12 euros o así estaba rebajada a 4. Le quité la etiqueta porque me la llevé para Punta Cana pensando en si refrescaba alguna noche, cosa que no pasó, porque hace muchísimo calor. Pero bueno, es esta camiseta. Y bueno, es la talla L. Esta me va un pelín grande, ¿vale? O sea, lo cogieron porque yo normalmente en chicas siempre soy o XL o alguna vez una L, pero normalmente XL. Y en chico se ve que tallan un poquillo más grande y quizá una M me hubiera ido mejor, pero bueno, me va bien. Vale, la camiseta es así, ¿veis? O sea, tampoco me va súper grande, o sea, me va bien. Quizá un poquito así de manga, aquí a lo mejor un poquito. Pero bueno, para el invierno y tal, que normalmente yo sabéis que soy muy calurosa y me gusta ir cómoda y tal. Yo creo que me hace la paña, por 4 euros está guay. Y ya, para terminar, esto no es de rebajas. Bueno, me costó muy barato, entonces lo meto y es que me cogí dos camisetas de SEIN. Creo esta la cogí en junio cuando era lo de envío gratuitos, que gasté pues eso, el dinerito que hay, el código cupón de un descuento que vi por ahí. Y luego que compré las camisetas ya de por sí rebajadas, ¿no? En la parte esa de rebajas, que lo único malo que tiene eso es que no se pueden descambiar. Pero bueno, es que a mí me costó estas dos camisetas que os voy a enseñar, dos euros en total. O sea, un euro la camiseta, dije, mira chica, pues si no te vale, pues qué le vas a hacer. Y bueno, por un lado, esta no me comencé tanto como la segunda, ¿vale? La segunda sí que es súper bonita, pero esta en foto, yo qué sé, yo en foto pienso que digo, qué bonita le queda. Luego lo veo y no es igual, pero bueno, es esta camiseta de aquí, que ya sabéis que me dio por coger el amarillo y digo, mira, pues voy a cambiar de color. Ahora voy por lo blanco. Y no sé, en la foto a la chica le quedaba súper bien. Ahora, puesto y tal, pues no la veo tan bonita ni queda tan bien. Esta además la tienen en un montón de colores y es que yo ya digo que yo es que a la chica la veo y le queda espectacular. Pero en persona, pues yo no la recomendaría. Bueno, me cogí la talla XL, la 44. Estas ya no me estoy cogiendo las camisetas de la zona sin curve, sino que me cogí la talla más grande de la zona de talla de mujer. Porque estaba la rebaja esa y bueno, me da igual, cojo la talla más grande y ya está. Así que me la voy a probar. La camiseta es esta de aquí y no sé, siento que no me favorece mucho ni queda muy allá. Pero bueno, supongo que para algún día, sobre todo en septiembre, octubre, que hace calor, pero no tanto calor y tal. Y con los vaqueros, por ejemplo, que llevo hoy, pues no sé, quedaría guay en verdad. Bueno, ya sabéis que en Sein yo hay veces que atino y otras veces que no mucho. Pero bueno, una lo intenta y bueno, también es verdad que al precio que están las cosas, pues hombre, tampoco le puedes pedir aquí muchísimas cosas. Pero bueno, así en vídeo tampoco se ve súper fea. Persona quizá, pero bueno, no sé. Decidme en los comentarios si os mola o no, aunque bueno, esta ya digo que no se podría descambiar y tal. Pero bueno, por un euro, o sea. Y la otra que sí que me gusta, esta me encanta, o sea, esta sí que acerté, es esta de aquí. Esta me parece súper bonita. También es la talla XL, la 44. Y tiene aquí como su grabadito, no sé, me parece que tiene mucho rollo. Es verdad que transparenta, pero bueno, con un sujetador negro o... O bueno, yo ahora llevo uno gris, entonces bueno, me da igual un poco que sea transparente. Dependiendo de la situación, pero esta por ejemplo me la puse en un preestreno que gané, en la de sin malos rollos. Con el pantalón, un pantalón que tengo blanco que me compré, yo creo que fue hace dos años en el Primark. Que hice un haul en su momento aquí también, probándome esos tres pantalones, me acuerdo que dos. Ya los tiré porque ya los se me rompieron, o sea, me los puse muchísimo. Y ese blanco era como más ajustado, luego ya no me valió, entonces no me lo puse casi nada. Y ahora por ejemplo me vuelve a entrar y súper bien y no paro de ponérmelo. Pues con este, o sea, el pantalón blanco y con este es que queda súper guay. Y la camiseta es esta de aquí, o sea, no sé, me parece que queda... Es muy cómoda, es elástica y me parece que es, no sé, es muy bonita, a mí me gusta. Pues nada chicas, hasta aquí el vídeo de hoy. Dejarme en los comentarios qué es lo que más os ha gustado y qué cosas habéis comprado que a lo mejor siguen estando y me recomendaríais. Viendo más o menos cómo viste y no sé qué, decirme, pues mira, aquí en tal tienda esto a lo mejor te puede interesar. Porque yo es verdad que en maquillaje como que estoy como súper al tanto de las novedades, pero yo en ropa no. En ropa soy como más tranquila y tal, pero bueno, esta camiseta me parece muy muy bonita. Estoy contenta porque por una vez que acierto aquí bien conseguindo y digo, mira, he clavado la camiseta. Pues estoy contenta. Así que nada chicas, me despido y nada, recordaros que subo vídeos todos los jueves a las 3, los domingos a las 11 y pasar un bonito día. Adiós chicas, disfrutar del verano.